Cierres de caja con dispositivos de pago Para llevar a cabo los cierres de caja, ten en cuenta que cada TPV tiene su propia caja registradora. Dirígete al gestor de clínica y ubícate en el apartado de Cierre de caja. En Clinique Air, puedes controlar los cierres de caja activando la opción Control de caja. Esto evitará modificaciones en ingresos de una caja cerrada. Y además, podrás restringir usuarios por caja registradora, brindándote controles adicionales para prevenir fraudes en la clínica. Si no tienes activada esta opción, para realizar el cierre, haz clic en Nuevo cierre de caja. Se mostrará la fecha actual y selecciona la caja que deseas cerrar, teniendo en cuenta que cada dispositivo de pago tiene su propia caja. Si cuentas con la función Cierre de caja avanzado, el proceso es ligeramente diferente. Busca la caja que deseas cerrar desde el filtro. Configura la búsqueda según tus necesidades, por ejemplo, por el nombre de la caja y el estado, que en este caso será abierta. Y haz clic en Cerrar y aplicar filtros de búsqueda una vez la hayas añadido. Selecciona la línea de la caja que quieres cerrar y en el menú inferior, selecciona la opción de Editar caja. Esto ya te ofrece el informe de los ingresos hechos en ella. Para cerrar, realiza la misma operación. Clicas en Cerrar caja e Imprimir. Recuerda que solo los perfiles Gerente y Administrador pueden editar y eliminar los cierres de caja. Al cerrar la caja, podrás imprimir un informe del cierre. En Clinikare, realizar un seguimiento de los pagos remotos es flexible y muy fácil. Para obtener un informe detallado, accede al Gestor de clínicas y selecciona Ingresos de pacientes. Aquí, puedes personalizar tu búsqueda según tus necesidades. Supongamos que deseas conocer los ingresos remotos de este mes. Añade la opción Forma de pago en las columnas y selecciona Pago remoto. Luego, ajusta tu búsqueda usando los filtros de fecha. Agrega la columna Ingreso fecha realizado dos veces para definir un rango temporal desde una fecha específica hasta otra. Para ver los totales de estos ingresos, asegúrate de activar la columna del importe en el listado activando la columna Ingreso importe. Personaliza la vista según tus preferencias y cuando hayas terminado, cierra y aplica los cambios. Finalmente, descarga el informe en formato Excel con un clic en Exportar en XLS. Así podrás tener un control completo de los pagos remotos en tu clínica.